El Polimix, Polimix, de DJ Optimus Mix Eres el flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas, me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar, aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte Ya ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Y tú ni me miras Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Navegando en los trenes del sur a una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita formal dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al candor de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando Música El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Música Música Que tierra pisando estás Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Música Música Que boca borrando está Música Los besos que yo te di Música Corazoncito tirano Música 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 Ay te mando esta carta de luto Pa decirte lo mucho que siento Música Que es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Música Música Esta carta con sangre va escrita Más no creas que es por falta de tinta Música Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Música Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mando a este camino Música Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Música Que te fijes muy bien lo que dice Para alivio de mi corazón Música Cuando escuches sonar las campanas Música Del reloj que está frente al panteón Música Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mi una oración Música 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 Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Música Son los versos de un amigo Muy querido Muy querido en la región Muy querido en la región Virgen Gonzales Quiroz Le dicen el pitayón Música Música El rancho Laguna Sheca Lo vio nacer No lo olvido Música Todos los alrededores El pitayón es querido El pitayón es querido Lo cuidan ni lo respetan Por el modo que ha tenido Música En la ciudad de Hermosillo Prisionero lo tomaron Música Y después a Culiacán Al pitayón trasladaron Cinco años Estuvo preso Pero libre Lo dejaron Música Hoy lo ven pasear a gusto Gozando Gozando La libertad Música Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Música Las mujeres y la banda Siempre han sido Siempre han sido su pasión Siempre han sido su pasión Música Y les dice el pitayón Que le sobra el corazón Pa' quererlas a toditas Y sin hacer distinción Música Siempre anda Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Música Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo O alguno de sus amores Música Se despide el pitayón Con su tejana de lado Música Es el hijo del follero Por algo salió aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho Se ha dicho Y se ha comprobado Música Tengo el alma enamorada Nomás de pensar el corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Música Tengo el alma enamorada Nomás de pensar el corazón De soñarte noche a noche Dueña de mi amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Música Di Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Di Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Música Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Música Música Y si tu corazón Tiene otro amor Y si tu corazón O tiene otro cariño O tiene otro cariño Di Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Música Mi bien Mi bien Yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Música Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma Al grito que te imploro Te imploro Y te hablo en nombre De mi única ilusión Música También quiero que sepas Que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Música Paso mis noches negras Tan negras Y sombrías Que ya se han muerto todas Las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde Quedó mi porvenir Música Y un saludo A San Marcos Jalisco Pa' la señora Rosario Por laño de Vallejo Música De noche cuando pongo Mis sienes en la almohada Hacia otro mundo Quiere mi espíritu volver Música Camino mucho y mucho Al fin de la jornada Las sombras de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves En mi alma aparecer Música Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre Amándonos los dos Música Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho En medio de nosotros Mi madre como Dios Música Sé que te estás casando Mi bien no lo sabía ¿Qué quieres tú que yo haga? Rosario de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Música Esa era mi esperanza Vaya que a sus vulgores Pues por el hondo abismo Que existe entre los dos Música Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis tinieblas Esencia de las flores La lira del poeta Mi juventud Adiós Música Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Música Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me ves Me tientas Pa' que sepas Por donde ando Música A mi los chilmes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá Dejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero A la izquierda Si señor Música Aunque fueras cacariza Aunque fueras cacariza Para mi eres mi princesa Música Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Música Me dijeron que estas prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vean la oscuridad Música Música A mi los chilmes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Música Música Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Música Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Música Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Música Y al poner la moneda en sus manos A la indita formal dije así Música Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Música Y al candor del hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Música Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Música Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Música Me entregó un ramillete marchito Música Y me dijo aquí está su percé Música Música La que viene a buscar ya está muerta Y al partir de este ramo dejó Música Se la entregó al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música 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 Música